Tu primera chamba ¿Te des mamadas? Cuando te la aplican Parrillas del futuro Estas tú no las tienes Estas tú no las tienes Los disfraces de TikTok Cuando te dan toques Cuando te hacen una pregunta Porque solo respiramos de los hoyos de la nariz Y de los demás hoyos que tenemos Podemos soplar Cuando se hace tu perro Ay, se te cayó todo Pero tú Pero tú El experto en motos Cuando te echan un ojo La tamaléfica La tamaléfica ¿De qué te disfrazaste carnal? De chido va güey De maléfica perro ¿De quién? De maléfica De tamaléfica dirás Mi abuelito en las fiestas Ay Paz y tranquilidad Cuando ponen a José Torres Tu compa en el gym Cuando te robas el papel de baño ¿Cómo ven? Mi capa se robó el papel del baño De la tienda Ahora sí nos va a faltar caca Disfraces del futuro Los lavacoches en mi país Te voy a dejar 5 barras Pero limpia La casco hace 5 barras Para que se limpie Final inesperado La Wendy Guevara En el mundo de las chicas Halloween es la única noche del año Que una chica puede vestirse Como una absoluta m**** Ninguna otra puede criticarla Cuando partes el pastel A lo que yo vine Fue a esto Cuando agarran de tu comida No le gusta compartir Ya vamos A otro Cuando te pones romántico Cuando descansa la figura Los choferes en mi país Disfraces belicones Disfraces belicones Cuando te aguantas la risa Los disfraces de mis compas Hola Yo soy el gemelo Tweet Y este es mi primer trago Yo soy el otro gemelo Y este es mi primer trago Yo soy Alice Y este es mi primer trago Yo soy la dama Yo soy el conejo Yo soy el conejo Y este es mi primer trago Tu compa el cantante Cuando quieres ser comentarista Y ahí tenemos a Miguel Ángel Ayun Diez minutos para que el el estudio Agregue Viene De Catito Corona Ancara Corona Ancara Corona Ancara Corona Ancara Corona Se lleva uno Se lleva el otro Ancara Corona Disparo De Corona Cuando agarran tu Coca-Cola Mijo te dejamos Coca en el refri La Coca Calentando para la reta El ha sobrepasado su poder de Saiyajin Pero por qué Qué tipo de entrenamiento hizo Entonces la leyenda es verdadera Cinturones chingones Tato no la tiene Tato no la tiene Los videos de mi papá Por la mera verdad no sé Me encontré el video ahí En internet Y lo subí Y pues no tengo nada que hacer Dije a ver quién me pregunta Cobijas chidas Tu compa el rapero Es porque te vas a sacar Si te tiro por abajo Descalificado En verdad No entendí nada Lo que acabas de decir Pero que solamente Tengo buen nivel Qué pasó Pasas a descender Agarro las cuerdas Recuerda Las curvas De una mujer Tu compa el Shavi Cuando te dicen el Ratatouille A mí me dicen el Ratatouille Porque una vez grañada Las hago cocinar El carro enojado Voy a decir una Todos los carros Están viéndole Uno con el otro Y este Este está enojado Que me ves Que me ves Y este No güey Nada güey Yo 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 nomás Estoy aquí estacionado No 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 Que me quedes viendo bien Me giño Me giño Cuando nadie se disfraza Yo en el 2040 Y me dijo Quiero que lo borres Me dijo Y le dije No voy a borrar nada Le dije Porque así como tú dices de mí Yo aguanta Le dije Promociones chingonas Cuando te marcan Los del banco Bueno Dice que para ¿Qué asunto es? Es para ofrecerle Un beneficio a American Express A ver Denme un momento Cuando te mandan Por las chelas Me mostraron Por esto A ver si no encontré La Yo tengo un vicio A ver si no me caigo La Los eloteros En mi país ¿Quién tiene cuál? Del que pica Y del que no pica ¿Que pica poco Más o menos? Mucho ¿Mucho? Ah Que pica poco Mucho ¿Qué? Bastante Cuando te quieren anexar Te voy a anexar Clau ¿Ah? Te voy a anexar ¿Por qué? Estás anexa ¿Tú? Eres un alcohol ¿Lo sabías? ¿Me puedes anexar? ¿Cuándo me vas a ir a ver? Te acepto esa anexión ¿Me anexa? Siempre que me emborracha De ver las cosas ¿Qué pasa? Los magos En mi país Ahora el mago Nos mostrará un truco Que tiene altos niveles De impacto Y requiere de una valiente Asistente Valiente Y hermosa Justo como me gustan Los juguetes En Monterrey Yo siempre veía Este tipo de juguetes Para niña Que la carreola Este de helados O una casita La casita La casita Con la cocinita Y todo Pero miren No manchen Un asadorcito Miren Que padre Viene con su cajita Para ahumar Ya creo que lo desarme Pero bueno Este Que maravilla Cuando le amaneces ¿Ustedes creen Que mi amigo Va a llegar a su examen De las 7? Si son las 6.59 De la mañana Y la escuela Está a una hora Dudosamente Cuando sales De la uni Solo quiero ser Uno de ellos Quiero sentarme Con ellos Beber algo Y hablar De cualquier cosa Me gustaría Que me dieran Tabaco Una copa de vino O que tan solo Me preguntaran ¿Cómo estás? Él razona Recuerden Que este jueves 19 de octubre Sale nuestro nuevo Rolón Junto a Genitalica Toda la raza Para que vayan A reproducirlo En su plataforma Favorita Y también A ver el video Oficial Y como dice Y como dice Y como dice Suena Suena Y como dice Suena